Sobre esta declaración que hizo Ovidio Guzmán el 7 de marzo ante un juez en donde negó ser Ovidio Guzmán, preguntarle qué opina sobre esto. Pero los abogados utilizan estas tácticas legales o legaloides para ganar tiempo, son tácticas dilatorias, son legítimas porque los abogados se dedican a eso, ese es su trabajo. Pero desde luego sí se trata de Ovidio. Como nuestros adversarios dicen que no es Ovidio. Los conservadores y sus voceros que están desatados con mucho desparpajo, declarando cosas, además están mostrando el cobre, haciendo el ridículo. Entonces, ahora dicen que no es Ovidio, que fue un invento nuestro, una maniobra para engañar. Así está en las redes. Gracias.